En la primera semana de enero se desató una controversia cuando Anet Kuburu volvió a arremeter contra Andrea Legarreta afirmando que un chisme de hace 16 años había arruinado su carrera y su matrimonio. Estuve en hoy hace 16 años y que alguien todavía hable de un chisme de hace tanto tiempo, originado por una productora y una conductora que lleva 25 años ahí, declaró Kuburu durante una entrevista reciente con Ana María Alvarado y Carlo Uriel. Esto reavivó un rumor previo respaldado no solo por Kuburu, sino también por Alfredo Adame y otros famosos que sugerían que Legarreta mantenía una relación extramarital con un alto ejecutivo de Televisa, la cadena televisiva a la que ha estado ligada por décadas. Tras estas afirmaciones, surgieron especulaciones sobre quién sería ese ejecutivo mencionado por Kuburu y Adame, incluyendo nombres como el ex de la conductora, Alejandro Benítez, Luis Mario Santos Coy y finalmente Bernardo Gómez. Este último generó más controversia y se rumoreó que podría ser el ejecutivo en cuestión, siendo Gómez un alto cargo en Televisa y actualmente formando parte del Consejo de Administración de Univisión, además de haber ocupado roles significativos en Televisa desde 1998. A raíz de estas acusaciones, algunos usuarios comenzaron a insinuar que la hija de Legarreta, Nina, no guarda un parecido similar al de su padre, desatando conjeturas sobre la infidelidad de Legarreta, sugiriendo que ésta pudo haber sido más profunda de lo que se creía. A pesar de las especulaciones, Legarreta ha optado por no responder a los rumores de infidelidad. En medio de la controversia, la conductora de hoy dedicó un mensaje emotivo a su hija por su cumpleaños número 17, el pasado 5 de enero. A pesar de los altibajos, te deseo más días felices que malos. Nunca permitas que nadie ponga en duda tu valía. Amo compartir la vida contigo, aprender y crecer juntas. Somos un equipo y eso no cambiará. Ser tu mamá es mi mayor felicidad, expresó Andrea Legarreta.